Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Qué apoyo le está dando China-Rusia en el conflicto con Ucrania? En el conflicto y en la paz los símbolos son importantes, así que cuando este miércoles el presidente ruso Putin recibió en Moscú el jefe de la diplomacia china, los dos se sentaron a ambos lados de una gran mesa ovalada en la que estirando un poco el brazo podrían haberse estrechado las manos. Se trata de la misma mesa en la que hace un año antes de iniciar la invasión de Ucrania, Putin recibía con frialdad a mandatarios occidentales como el francés Emmanuel Macron, pero con una pequeña diferencia, entonces se colocaban a los extremos largos del tablero a bastantes metros de distancia. China se ha convertido para Rusia especialmente desde que se iniciara el conflicto en un socio fundamental. Pekín ha absorbido gran parte de las exportaciones de hidrocarburos rusos, suavizando de esta forma el impacto de las sanciones occidentales sobre la economía del país euroasiático y según Estados Unidos China sopesa ahora la posibilidad de enviar armas y munición a Rusia, alegaciones que el gobierno de Pekín niega rotundamente. En la reunión de este miércoles ambos países han asegurado que están listos para profundizar en una cooperación estratégica y podrían llegar a nuevos acuerdos comerciales en este año, pero que busca a China exactamente para su relación con Rusia, actúa solo movida por el interés comercial o hay una estrategia política. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Rusia está amasando tropas en el frente de guerra. 350.000 soldados rusos, casi el doble de número de soldados que había al principio de abril. 50.000 tiros de artillería todos los días y Rusia está lanzando otra ofensiva y va a continuar. Y nosotros tenemos que seguir con un apoyo incondicional a Ucrania hasta que Ucrania gane. la celebridad va a suponer salvar vidas y tenemos que responder rápidamente. No solo el apoyo moral, sino dar esa ayuda rápidamente. Tenemos que seguir cumpliendo, tenemos herramientas, tenemos el mecanismo de paz europeo que va a seguir formando a las fuerzas armadas ucranianas en el marco de nuestra misión de formación. Pero como dije varias veces en los últimos días, el ejército ucraniano necesita muchas municiones para hacer frente a la agresión rusa. No sirve de nada unas pistolas, unas escopetas sin municiones. Tenemos que actuar rápidamente y con este consejo tenemos que intensificar nuestros esfuerzos comunes, pero esto es algo que tienen que hacer los ministros de defensa más que los ministros de asuntos exteriores. Y vamos a presentar propuestas concretas a los ministros de defensa los próximos días 7 y 8 de marzo. Es evidente que tenemos que lanzar los procedimientos para aumentar la capacidad de la industria europea para fabricar más y más rápidamente. Es evidente que tenemos que intensificar nuestros esfuerzos conjuntos, sobre todo a través de posibles compras a nivel europeo para tener en cuenta las necesidades acrecientes de Ucrania. Y en las próximas semanas la mejor manera de dar municiones a Ucrania es darle las municiones que están en las reservas de los ejércitos europeos. No tenemos que esperar a que se fabriquen nuevas municiones. Tenemos que utilizar las que ya se han fabricado y que ya están en las reservas o que ya han sido contratadas y que van a fabricarse en los próximos días. La prioridad tiene que ser dar municiones al ejército ucraniano. Máximo que podamos. Tenemos objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Pero hoy lo importante es el corto plazo. Eso no quiere decir que no tengamos que pensar en dar mayor capacidad a través de otros procedimientos. Pero lo más importante, la principal preocupación ahora es trabajar en un periodo de semanas, lo que significa utilizar las municiones que ya tenemos. Y hay que fabricar más para colmar las lagunas. Y esto hay que hacerlo para ejercer más presión sobre Rusia. Y hoy hemos debatido el décimo paquete de sanciones que como alto representante de la Comisión juntos hemos presentado para que lo apruebe el Consejo. Estamos aprobándolo y probablemente va a haber una aprobación en las próximas horas o en los próximos días. En cualquier caso, antes del 24, el décimo paquete de sanciones va a ser aprobado por procedimiento escrito antes del día 24. Los obstáculos que quedan por resolver van a superarse. Ese es el compromiso de todos los ministros presentes. Pleno apoyo en la sala en torno al paquete. E insisto, yo confío en que podamos aprobarlo antes del final de la semana. Antes del Consejo que se aprueben las sanciones. Porque las sanciones hacen falta unanimidad. Y quiero recordar que las sanciones funcionan. Estamos afectando gravemente a la economía rusa. Están afectando a la economía rusa. Vean el déficit público, el déficit comercial, la renta de venta de hidrocarburos. Estas tres variables se encuentran en muy mala situación. Rusia podía vender muchos hidrocarburos en el momento que los precios eran elevadísimos. Pero eso se acabó. Nos hemos deshecho de nuestra dependencia de los hidrocarburos rusos y los precios están bajando. Y Rusia manda vendiendo petróleo a 40 dólares del petróleo. La mitad del precio del Brent y los mercados internacionales. O sea que miren esos tres parámetros. Comercio, déficit y la renta de hidrocarburos. Y verán cómo afectan las sanciones a la capacidad rusa para seguir financiando la guerra. También debatimos cómo trabajar con respecto a la plena responsabilidad. Hemos debatido mucho sobre cuál es el mecanismo más adecuado para tratar el procedimiento de responsabilidad. Y lo que es más importante, tenemos esta votación en UNGA, en la Asamblea General de Naciones Unidas, esta misma semana y junto con Ucrania y con los socios del G7, estamos dando a cabo muchos contactos, consultas para lograr un apoyo amplio en torno a la resolución de la Carta de Derechos Humanos que va a votarse en la Asamblea General. Y yo estaré allí con varios colegas en Nueva York. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.